Gracias señor alcalde por arreglar las vías de nuestra vereda Lloviendo haciendo sol y al calor de nuestros usos y costumbres La presente administración municipal de Córdoba Encabeza del doctor Sergio Orlando Paz Chávez Como alcalde continúan con gran éxito las jornadas de las Mingas Comunitarias Por las diferentes carreteras y caminos de nuestro municipio La presencia de las principales autoridades hace que la comunidad exprese su interés En la participación de estas jornadas Las cuales se vienen adelantando cada fin de semana en nuestro municipio ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eh, eh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Eh! ¡Vamos! Buenas tardes, queridos cordobenses, aquí estamos con la querida comunidad de La Cumbre y Las Olidas en otra linga de trabajo, mejorando nuestras vidas para mejorar el nivel de vida de toda nuestra gente. Aquí como pueden darse cuenta están nuestros concejales, nuestra administración, está la comunidad, hombres, mujeres, niños, y los invito a que sábado tras sábado vamos a estar por los diferentes caminos de nuestro municipio de Córdoba haciendo esta bonita labor. A mí me encanta y ojalá a los señores transportistas los invito que también utilizan las vías, que vengan también a ponerse las botas y que aquí los esperamos. Muchísimas gracias. ¡Vámonos! 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 Gracias.